En ese momento, ese enfrentamiento de convertir en pernos con una chica que se confiesa, afecta a Pablo Iglesias. No, y a Venezuela. Tiene seguidora, ¿no? Y dice que ella entiende que en Venezuela les acuerda a los países. Hay una buena democracia, ¿no? Pero que hay una buena democracia. Una buena democracia, sí. Vamos a mandar para allá para que vaya aprendiendo. A ver si puede hacer ahí lo que hacía aquí con el amigo Wyoming. A ver para que se entere ya de cómo funciona la democracia venezolana. Vean, vean. ¿Por qué defiendes? ¿Tú has estado en Venezuela? Escúchame una cosa. Contéstame tú. Bertín, no has estado en Venezuela. Si quieres defender esto, tienes que saber algo. Por supuesto. Bien, pues como tú no has estado, y yo no solamente voy todos los años cuatro o cinco veces, sino que tengo media familia allí, te digo que aquello es un basurero, una pocilga, y ese se han cargado un país. Te voy a apostar mil euros si encuentras en algún momento alguna frase de Pablo Iglesias que haya dicho, que haya escrito, que haya comentado, en el que alabe lo que ha hecho, lo que hace el presidente de la República o cómo trata el pueblo de Venezuela. Te doy mil euros si lo encuentras. Bueno, yo he escuchado a Pablo Iglesias hace tres días hablando, que lo he escuchado yo. Sí, por supuesto. Vea, no defiendas lo indefendible. No, 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 me dejas explicarme. Yo comprendo que si quieras, pues vete a su candidatura y te presentas con él. No, 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 permíteme que me explique. Creo, por eso te decía que escuchas demasiado a Alfonso Rojo y a Eduardo. No sé quién es Alfonso Rojo. Bueno, bueno, pues son personas que tienen una impunidad mediática alucinante y transgiversan, perdona lo que dice este señor. Por eso te digo que yo te dejo una puesta en el aire. Cuando Pablo Iglesias dice que alaba la República Bolivariana, se refiere al sistema democrático que hay en Venezuela. Y esto, te lo digo en serio... Permíteme que me descojone del sistema democrático venezolano. Te estoy diciendo simplemente que Pablo Iglesias... Vea, por Dios, no podéis hablar sin tener ni puta idea. No, perdona, el que habla sin idea, perdóname, Bertín, eres tú. Pero vea, si ni siquiera estás en Venezuela, ¿cómo coño estás hablando de algo que no conozco? Pero que no estoy hablando de lo que sufre el pueblo venezolano, Bertín. Estoy refiriéndome a las palabras de Pablo Iglesias. Bueno, es que él está defendiendo un gobierno que está masacrando a un país. De acuerdo, y lo está haciendo. Él habla del sistema democrático. Otra cosa es que esa democracia se aplique o no en Venezuela. Y que el presidente venezolano esté llevando a cabo... Pero qué tipo de democracia hay, Bea. No estoy hablando... Pero, Bea, ¿de verdad? La misma que hay aquí. La misma que hay aquí. Se hace uso de la democracia aquí. Pero Bea, no me jodas. Es que es de coña lo que estás diciendo. A ver, por favor. Una cosa es que el sistema democrático exista y otra cosa es que se aplique. Es la diferencia. Bueno, que existe. Pero para avalarlo sí tiene que aplicar. También existía aquí con Franco. Cuando hablan del sistema democrático no existía con Franco. Aquí votábamos con Franco. Has transgiversado. No, vamos a ver, Bea. A Timón Tánchez, a quien no tengo el placer... 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 Es decir, yo creo que no merece la pena que discutamos sobre ella. No, pero no, pero sí. Son cosas que están pasando a la luz del personaje. Ella tiene la cultura que tenía la moto de Ángel Nieto. No Ángel Nieto, la moto de Ángel Nieto. O sea, entonces no hay más que hablar. Es decir, es evidente que Bertín Gosborne, que además es buen dialéctico, que sabe discutir muy bien, ha estado hasta fino. No, pero es que la niña es una indocumentada. Era patético. Es una indocumentada. Pero claro, es una discusión... Aquí nos ponemos a debatir sobre física, claro. Y esta chica... Física cuántica. Sí, esta chica obviamente no tiene ningún... Ya no se trataba de un debate ideológico, de diferencias ideológicas, sino de una persona con desconocimiento absoluto, desconocimiento mínimo de política. Y dicho esto... Pretendía ser una entrevista. Sí, sí, bueno, pero sin conocimientos mínimos de política. Y por cierto, yo no sé, yo no vi la entrevista, y por lo que acabamos de ver, desde luego no era resistible más allá de los cinco minutos, pero no sé si en esa entrevista salió o se puso encima de la mesa el dato ya contrastado de que no solo Podemos es un admirador enorme del sistema bolivariano, sino que además está financiado por Venezuela. Pero ¿cómo es posible este debate? Pero eso según ella lo transgiversan Eduard Lina y Alfonso. Y Alfonso Rojo, los transgiversadores. Oye, por cierto, Antonio Martín Momoni y Ricardo, un momentito nada más, porque luego vamos a escuchar también un ten con ten de Jaime González con el propio Pablo Nilesa, soy la manera de cuatro, a propósito de sus afectos también por ese mundo proletarra, que merece la pena que ustedes también sigan y comentemos aquí.